Pasiones rosarinas que te hacen sentir, pasiones tan profundas que te hacen vibrar Pasiones que desatan ese amor que serán, las que te llenan el alma la pasión de verdad Todas las coberturas las tendrás en igual, pasiones rosarinas lo más grave que hay Martínez de lucha en tu marca te hacen pensar, son grandes conductores como ellos no hay Pasiones rosarinas, pasiones rosarinas Si a vos te gusta el fútbol, a no te provocar, torneos del interior, la rosarina tendrás Todas las transmisiones deportivas oirás, y mucha información en la TV regional Martínez de lucha y tu imán te va a informar, todo lo que sucede en el deporte local Yo te pongo los dedos si cambias de canal, porque lo que quiero es escuchar Pasiones rosarinas 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 Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien, aguantando como todos Un lunes más con pasión a Rosarinas Muchas notas E interesantes Así que, aprenderse Al canal regional Para ver todo lo que tenemos Este lunes Ya lo tenemos A Pablo Andrés Martínez ¿Cómo estás Pablo? Buenas noches ¿Cómo estás Tony? Muy buenas noches para todos Bienvenidos a este pasión a Rosarinas Que tendrá, como decían, vos bien decías Un programa con notas muy interesantes Realmente imperdibles Algunas de ellas Mientras lo estamos preparando Aquí en mi hogar Todo lo que vamos a ver Desde este momento y hasta las 10 de la noche Un programa que tendrá mucha información Que tendrá mucha data Esperando por definiciones Quizás esta semana Tengamos alguna definición No solamente para el fútbol de la Rosarina Sino también para el fútbol en general Cuando pueden volver Los entrenamientos Y por ende También aquí en la Rosarina Puedan los clubes Tener la posibilidad De volver A entrenarse En sus predios Bueno, mucho para ver Mucho para informar También hablaremos de la primera división Con César Albado Y una nota interesante Que también ha hecho Néstor Manta A quien ya saludamos Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Pablo, Toni, ¿cómo les va? Buen lunes para todos En este mes de agosto Ya comenzando El octavo mes del año Ha volado prácticamente Y con tan poca actividad Obviamente de la que hemos Podido comentarles Y demás Esperando que vuelva el fútbol Lo más pronto posible Hacemos Pasiones Rosarinas Muy bien En Pasiones Rosarinas Estamos hablando Del fútbol De primera división Nos metemos En lo que tiene que ver Con el fútbol Que va a pasar Con la actividad futbolística Está postergada Veremos Si en estos días Ya se reúne Quien es González García El ministro de salud Con el presidente De la asociación Del fútbol argentino Chiquitapia Con respecto Al protocolo Y todo lo que tiene que ver Con el inicio De los entrenamientos Y del campeonato Más allá de las últimas Declaraciones Del presidente Alberto Fernández De que la cosa Está complicada Para que arranque Más allá de esto Los equipos rosarinos Intentan Rearmarse De cara al futuro Marco Rubén Por el lado de central Anunció lo que se preveía No va a jugar Durante este 2020 No dio un adiós definitivo Si que no va a jugar Al fútbol Por este año Veremos después A ver qué pasa Lo cierto es que El central no va a contar Con el 9 Irá a buscar Otro jugador Se dijeron varios Futbolistas Entre ellos Reistegui Habrá que ver Qué pasa con Caraglio O en algunas alternativas Que manejaba el técnico Si Lordius Estaría todo Dado Para que vuelva A defensa y justicia Pero El propio jugador Quiere Seguir Su carrera En Rosario central Habrá que ver Qué ocurre Con este tema Ver qué pasa Con Jeremia Ledema Con otros futbolistas Del plantel Lo cierto es que Así está la actualidad De central Y por el lado de Neuls La buena noticia De la semana anterior Tiene que ver Con la adquisición De 8 hectáreas más En el predio Villavista Que realmente Es muy importante Para Neuls En cuanto a los entrenamientos Inferiores De primera división Y todo lo que tiene Para albergar A los futbolistas Del club En lo que respecta Al fútbol De Neuls Es decir Que la historia De Gentiletti Está hoy por hoy 50 y 50 Como lo dijo Perata Tiene Algunas ofertas Importantes Al jugador Los seducen Principalmente Una del exterior Tiene contrato Con Neuls Hay cláusulas De recesión Pero por ahora No se sabe De su continuidad En cuanto a Cristal Lema Tampoco hay definiciones Pero es distinto No lo tiene en cuenta El técnico de Benfica Hay que renegociar La continuidad Ver que ocurre Que poner una plata Importante Lo quiere Vélez Independiente Pero la prioridad La tiene Neuls Así están dadas Las cosas En Neuls Las novedades Más importantes Con respecto Al fútbol De primera división Y los equipos Rosarinos Bueno vamos a hablar Con un histórico De La Rosarina Con Pablito Turi ¿Cómo andas? Jugador bailarín Sé que no está pasando Un buen momento Una lección En el trabajo Andas bien Pero bueno Para el fútbol Y más con la pandemia Se complica todo ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Sí la verdad Que sí estamos pasando Con una lesión Una pulvargia Que bueno La tuvimos que dejar De tratar Por el tema Este del coronavirus Pero bueno Bien pase todo esto Voy a seguir viendo Los médicos Para ver Cómo la llevamos Si realmente Hacemos la infiltración O me tengo que operar Ya hace tres años Que vengo a arrasar Esta lesión Que es la que No me permite jugar Y es por eso Que tengo que dejar De jugar Y bueno Sí gracias a Dios En el trabajo Vamos bastante bien Pero bueno Extrañando el fútbol Pablo Sos uno de los históricos Como digo siempre Pasaste por muchísimos clubes Hasta creo que perdí la cuenta Contame un poquito De tu historia en el fútbol De la Rosarina Más que nada ¿No? Sí Si bien decí vos Que soy uno de los históricos La verdad que hay un montón De históricos en la Rosarina Pero sí Hemos pasado por muchos clubes Y bueno Este último fue el que más me marcó Dentro de todo Oriental Hice muchos amigos Más de lo que tenía Y bueno La verdad que Siempre quedan lindos recuerdos De todos los clubes De allá el comienzo Por Valencia Pablo VI Juan 23 Juan Pablo II Adiure Tiro Suizo Oriental Bueno Siempre son clubes Que quedan Adentro de uno Y siempre Recordarlos Ojalá De todos los que te nombré Vuelva a volver a jugar En alguno de ellos Como para Darle el toque final A la carrera futbolística De la Rosarina Bueno Pablo Muchísimas gracias Como le digo a todos Sé que trabajás Hace un ratito que llegaste Y te brindaste para la nota Un mensaje Para toda la gente De la Rosarina Porque quien no te conoce Pablo Todo el mundo Un abrazo Nuevamente Y gracias Doni Muchas gracias a vos Siempre por acordarte Y siempre estar en las notas De aquel principio Mandarle un fuerte abrazo A toda la Rosarina Y ojalá que esto pase pronto Para volver a disfrutar El fútbol rosarino Que es lo más lindo que hay Esos domingos Esos sábados inferiores La verdad que eso No tiene precio Ojalá que Pronto Todos los clubes Todas las categorías Vuelvan al inicio Porque se está extrañando mucho Te mando un fuerte abrazo Y bueno Acá con el Con el pichón Saludos para mi señora Y para toda mi familia Y para mi hijo Pedro Que viene a caminar Vamos a hablar con alguien Que está en el tema De la vuelta a las prácticas Es el profesor Juan Es el profesor Juan Janda Y con él lo vamos a charlar Un rato Sobre toda esta problemática Que significa Obviamente la vuelta A los entrenamientos Profesor ¿Cómo le va? Muchas gracias Por estar con Pasiones Rosarinas Y obviamente preguntarle Cómo está pasando Todos estos días En los cuales Obviamente Se hace difícil La vuelta al trabajo Trabajos no presenciales Por Zoom ¿Cómo la están llevando? Cuéntenos un poquito Hola Néstor Quería agradecerte En primer lugar La invitación A participar En Pasiones Rosarina Y por tu intermedio Saludar a todos Los integrantes De este prestigioso Programa Que nos nuclea A todos aquellos Que tenemos Alguna relación Con el fútbol De la ciudad Y obviamente A toda la gran audiencia En cuanto a la situación Que vos me preguntás Que se vive hoy en día A causa de la pandemia Obviamente Que es todo muy complejo Ya que Al mismo tiempo Que Estamos Por decirlo De alguna manera Para que se entienda Atados de pies y manos Ante esta situación Todos estamos esperando La decisión final De AFA Que es la que habilitaría Y la cual condiciona A todas las ligas Del interior Hoy en día A no poder entrenar Lo cual Afecta Considerablemente A todos Nuestros Planteles De esta asociación Ya sea Hablando Del fútbol once Del futsal O del fútbol playa Con respecto A su trayectoria Quiero que Le cuente A la gente De Pasionos Rosarinas Es dilatada Es extensa Que nos hable Un poquito De sus comienzos De donde está ahora Trabajando Que cual es Su proyección También Un poco Para que Aquel que no lo conoce Se interiorice De eso Bueno En cuanto A mis antecedentes En el fútbol Local Tiene Varias aristas En el fútbol de campo O fútbol once Para que se entienda Mi mayor parte De la actividad La he hecho Como preparador físico En algunos casos De visión inferior En otros casos De primera local Los cuales Te los voy a Atallar a continuación Más un año De coordinación General En morning En un momento Y después Y después La actividad La actividad mía De futsal Siempre ha sido Como técnico La cual Está dividida En dos partes En Rosarina Y AFA O sea Todo lo que se nuclea Por esa vía Y la asociación Rosarina De fútbol de salón A excepción De lo que he hecho En AFA Que fue en Central Inul En ese caso Como preparador físico Entonces Paso a detalles En Morningstar Estuve En los años 86 87 88 Para después Volver 98 99 Y 2000 En Adiur Estuve en el año 89 Donde logramos El ascenso Al Molinas En aquel año En Botafogo He estado En los años 90 91 Y luego 2005 Nuevamente En San José He estado En los años 2003 2004 Y luego Otro periodo De 2007 Al 2009 En Unión Americana He estado En el periodo Comprendido Entre el 2012 Y también 2013 Y en Argentino Rosario En inferiores He estado 2017 2018 2019 En el futsal Que te comentaba De la Rosarina De fútbol de salón He estado En Parque Fil En los años 90 91 92 Ese mismo año 92 Dirigí la selección De cadete Masculina Viajando al Nacional De Corrientes En Banco Nación En el año 95 Y 96 Después Con la primera Del femenino Del politécnico Desde el 2008 A la fecha Y A su vez He dirigido La selección Femenina De la Rosarina De fútbol de salón En los años 2009 2012 Y 2013 Todo esa actividad Fue como director técnico Como preparador físico Que te decía Futsal de AFA En Rosario Central 89 93 En la asociación Rosarina De fútbol Y luego 94 En la vuelta A la AFA De la competencia Después también He estado como preparador físico Newell También de AFA De futsal En el año 99 Y Como también Como director técnico En la primera Del femenino Del politécnico En el año 2017 Cortamos la actividad En lo que era La Rosarina De fútbol De salón Y pasamos A la Rosarina De fútbol Con la participación En la copa Argentina Y ahora En varones Desde el año 2019 Estamos formando La actividad De futsal En el club Atlético Argentino Arrancando La competencia En la Primera B2 Uno lo conoce Digamos Como una persona Que viaja Por el mundo Que se instruye Que participa De seminarios De cursos También obviamente Lo hace como espectador En mundiales Y demás Bueno Cuéntenos un poco De todos esos viajes Y la experiencia Aquí latada Obviamente Cursos Tengo realizados Muchos Todos acá En el país Acerca de preparación Física O dirección técnica De futsal Y uno solo Realizado en Brasil Acerca del Fútbol de salón En cuanto A viajes Por torneo Estuve Invitado En el año 92 y 95 En Santa Cruz En Santa Cruz De la Sierra En Bolivia Por la Academia De Futbol Tahuichi En unos torneos Que se hacían En esa localidad En los meses De febrero Donde había participación De múltiples De equipos En una especie Si se quiere Tenemos que sacar De la cabeza Que empiece A rodar La pelota Usted Que está En el tema Obviamente Como profe Lo verá Mucho más Tal vez Posible Bueno Cuéntenos Un poquito Sobre eso En cuanto A tu última Pregunta Acerca de la Vuelta A la actividad En lo que comprende Las distintas disciplinas De la Asociación Rosarina de Fútbol Te puedo comentar Que acá En realidad Cualquier protocolo Que se Apruebe Eso Lo estamos Hablando Desde Desde una Perspectiva Profesional Obviamente Que todo eso Trasladado Al plano Motör Será Muy difícil Llevarlo a cabo Y de implementar Esos protocolos Que AFA Aprobará en su momento No obstante eso Hoy Con los crecimientos De todos los casos De COVID Tanto en la provincia Y especialmente En Rosario Que se están dando Es muy difícil Volver A la actividad Más Con lo que yo Te comentaba En la primera Instancia De la nota Que AFA No da El brazo A torcer También por decir De alguna manera En cuanto A la vuelta A las prácticas Entonces Hoy no están dadas Las condiciones Para volver a la práctica Más allá De que Se están perdiendo Muchas cualidades físicas En todos los planteles De todas las disciplinas De esta asociación Es por eso Es por eso que Muchos jugadores Ahora que se ha vuelto A la actividad Aprobada Para los gimnasios Están recurriendo A gimnasios O están recurriendo A correr en parques O los preparadores físicos Son consultados Para que aconsejen Cómo acompañar Esas rutinas Y demás Para que La vuelta A la actividad No nos encuentre En tan Mala condición física Para decirla De alguna manera Y Por qué no Decir desastrosa Dado que Con cuatro meses De inactividad Las cualidades físicas Están Mucho peor Que al principio De una pretemporada Tendríamos que Cuando se apruebe La fecha De reanudación Tener la cantidad De días suficiente Como para hacer Un periodo De compensación Desde lo físico Para la puesta a punto Y no pase Lo que pasó En sus inicios Y la reanudación Del fútbol europeo Que en las primeras fechas Hubo Gran cantidad De lesionados Muchas gracias Néstor Bueno Vamos a charlar Con alguien Que hace mucho Que no le hago una nota Recuerdo Cuando vino Con San Martín De San Juan Con las inferiores Aquí a Vesta Vista Ahí nos encontramos Y le hice una nota Agustín Facio ¿Cómo estás Agustín? Buenas noches ¿Cómo te tiene presente? Hola Tony querido Todo bien Todo tranquilo Por suerte Y nada Acá me encuentro en mi casa Por la pandemia Se suspendió el torneo Así que Me vine para mi casa Desde el 20 de marzo Que estoy acá Y bueno Entrenando como se puede Y esperando con ilusión El regreso del fútbol Bueno Recuerdo Que comenzaste Desde muy chico Con los hermanos El Luna El Tiro Federal El Bavi Y después recorriste Casi todas las categorías Hasta que Bueno En una prueba Que se hizo En Tiro Federal Estudiante Se fijó en vos Contá un poquito De ese pasado Tú En Tiro Federal Que recuerdo Tenés Sí 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 Justamente Tony En el año 2010 Yo llego a Tiro Federal En donde me dirigen Enrique y Atilio Ahí hice mis últimos Dos años de Bavi Y luego Pasé a jugar A cancha de once En donde hice Todas Todas las inferiores Hasta sexta división En el año 2017 Que es donde Estudiantes de la Plata A mitad de año Realizó una prueba Acá en Tiro Organizada por Juan Dabola Y su empresa Y bueno Nada Me vieron como jugaba Me llevaron a probar A Citibel Una semana Con los chicos Estudiantes Y después Me dieron la noticia De que había quedado Así que Y nada De Tiro Me llevo Los mejores recuerdos Y tuve Toda mi infancia Toda mi adolescencia Adentro del club Así que es parte De mi vida Y puedo destacar Mi último año 2017 Donde Fue uno de De mis mejores años Deportivos Porque con 16 años Debuté en la primera local Jugué varios partidos Integré Plantel de Federal B Y Y nada Eso se lo debo Al coordinador De ese año Que fue Pablo Castela Y Y a los técnicos Del Federal B Fabio Y Charles Pérez Y a Gustavo Dele Piane También Así que Y después Agradecerle a todos los técnicos Que me tuvieron en Tiro Porque cada uno Me dejaron una enseñanza Y nada Agradecerles Bueno Después Me imagino La sorpresa Bueno Se fijan estudiante en vos Que experiencia Que ganaste Que aprendiste En un club muy prestigioso Siempre Con buenos juveniles Buenos técnicos Si te acordás De alguno de ellos Que te dirigió A Gus Si Justamente Como decís vos Tony Fue una sorpresa Muy grande Para mi Y para mi familia Porque me cambió Mi vida Prácticamente Mi rutina diaria Pero a la vez Algo muy buscado Y muy querido Por cualquier pibe Que juega En la Liga del Interior Irse a jugar A un club de AFA Sentirse un profesional Jugar contra Equipos que ves En la televisión Y La verdad que Que gané muchísimo Aprendí muchísimo Gané mucha experiencia Tanto en lo Futbolístico Como en lo físico Sino también Como en la vida Porque aprendí también A vivir solo Lejos de mi familia De mis amigos Aprendí a cuidarme Y La verdad que Que fue un año Muy positivo En lo personal Y Los técnicos que tuve Recuerdo Mi técnico Se llama Gustavo Salinas Que actualmente Es el ayudante de campo De El Chavo de Sábato Y Chapu Graña Que están dirigiendo De la primera Estudiantes ahora Y también en ese año El coordinador Fue Pablo Cuatrochi Y Y bueno También destaco Que El estar día a día En contacto también Con jugadores Profesionales Haciendo A veces fútbol A veces sparring Eso también Me hizo ganar Mucha experiencia Y fue Un sueño prácticamente Bueno Después fuiste a San Juan También ¿No? Muy joven Muy joven Muy joven Y también debes Haber tenido Una experiencia Ya te fuiste Un poquito más lejos Me gustaría Esa parte Que me desarrolles Un poco Agustín Sí Cada vez un poco Más lejos de casa Pero Pero bueno Fue una hermosa experiencia Un gran año Yo llego a San Martín De San Juan En 2019 En busca de Un poco más de rodaje Sumar Más partidos Que en estudiantes Y por suerte Pude jugar bastantes partidos En la cuarta de AFA Tuve la oportunidad También de debutar En reserva A mitad de año Por la Copa Superliga Ante River Un River Que estaba lleno De profesionales Entre ellos Carrascal Cristian Ferreira Y la verdad Que fue Una sensación única Hasta ahora De lo mejor Que me pasó En mi carrera Y bueno En San Martín Estuve Hasta fin de ese año Tuve la suerte De ser capitán También de mi división Y de consagrarme Campeón De un torneo de AFA Bueno Agustín Muchísimas gracias Por tu tiempo Sé que lo vas a lograr Porque sos Un buen zaguero central Zurdo Buena altura Y buena persona Aprovechá Para mandarle saludos A tus ex Compañeros De Tiro Federal Y del Colegio San José Porque sé por mi nieto Alans Urbano Que ibas a ese colegio Así que Muchísimas gracias Saluda a tu familia Bueno Tony Al contrario Muchas gracias a vos A toda la gente Del programa Por siempre tenerme presente Y bueno Aprovecho para Dejar un saludo A mi familia A mis amigos Del barrio A mi abuela Y a mis tíos Que van a estar Mirando el programa A la gente A la gente de Tiro Federal Que siempre Están presentes En mi corazón Porque fue el lugar Donde me crié Prácticamente A mis amigos Del Colegio San José También les mando Un fuerte abrazo Y nada A todas las personas Que me ayudaron Que me ayudan En este camino A seguir desarrollando Mi carrera Les agradezco mucho Y les mando Un fuerte abrazo Y bueno En especial a vos Tony Te vuelvo a agradecer Y espero que nos Volvamos a ver pronto Un abrazo grande Desde Mendoza Conocida mundialmente Por sus vinos Hoy llega a vos Con un gran alfajor En una combinación Perfecta de sabores Chocolates Licores Y frutos Portal del Viento El alfajor premium Que superará Tus expectativas Portal del Viento Que rico Lo tenés Que probar Hoy viene Hoy viene ¡Suscríbete! 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 De gente que está Alrededor del fútbol Y si cualquiera Que va a un lugar Donde no tiene que ir O se contagia Luego a todo lo demás Entonces hay que tomar todas las precauciones No hay que subestimar Y bueno Te decía eso De que hoy ya terminamos con el trabajo Nunca paramos Ni un día en toda la cuarentena En doble turno Acá con el profe Diego Rojas Igual que con Marcos Estuvieron siempre entrenando Mandábamos Esta es la casa club Acá hay hotel Hay un hotel donde hay lugares Para trabajar con la pelota Con todo Y hacíamos un ejemplo Y se lo mandábamos A los jugadores Los jugadores Se filmaban Al medio Nos devolvían Esa 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 película de ellos Que ya nosotros Íbamos reuniendo material De ellos mismos Y Por ejemplo En el mediodía Tenían que poner la imagen Cuando estaban comiendo Tenían que poner la imagen Del peso Para ver cuánto pesaban Y todo lo demás Lo iba monitoreando Lo iba monitoreando De esa manera Claro Porque teníamos el miedo Del tema De De que engorden De que No trabajen Entonces Bueno Eso Junto con el nutricionista Que iba Y me di a pliegue Y todas esas cosas Tuvimos Cuando arrancamos Arrancamos Con el plantel Óptimo Y bueno Todo esto nos dio Lugar a poder trabajar bien Un buen plantel Tenemos un muy buen plantel Tengo un gran cuerpo técnico Incluso ¿Ya están practicando? ¿Desde cuándo, Carlos? No, no paramos ni un día Nosotros Nosotros llegamos El 3 de marzo acá El equipo Iba ante último El equipo Iba ante último Con 3 puntos El puntero tenía 13 Y bueno Ganamos Ganamos Y bueno Hace 5 meses Que no perdemos Como invito Para el fútbol Y ahora Tienen que trasladarse A Lima A jugar Todos los equipos Van a estar jugando En la capital peruana No sé si pasó en el mundo Alguna vez Esto No creo Que haya pasado en el mundo Esto que sucede Es muy extraño Sí Y fíjate vos Que se terminó Con la altura Con el calor Con la humedad Con todo Porque Vamos todos a Buenos Aires Para que se entienda Desde Corrientes Desde Mendoza Desde Rosario Desde Salta Desde donde vos quieras Todos los equipos De primera Son 20 Van a estar ahí en Lima Y jugando En distintas canchas Se hizo ahí Porque pasaría lo mismo En cualquier otro lado Del mundo En el único lugar Donde podés juntar Más de 7 canchas En Lima En Lima Claro Más que se había hecho El preolímpico Más que Ricardo Gareca Con el tema La selección También está La videna Que bueno Se puede usar también Ahí Para jugar Entonces Tenés estadios Muy bonitos Acá hay estadios Muy grandes Y muy bonitos Para trabajar ¿No? Si no Esto no comenzaba más Y vos Si La industria Del fútbol Pone alegría Pone La situación Económica En un lugar Preponderante Es una fuente De trabajo Para muchísima Gente Entonces Tenía que Hay que encararlo Por eso Yo digo El cuidado Yo vuelvo A repetir Que no tiene que haber Acá Ningún descuido ¿Viste? Y que Si lo hacemos bien Como se dice En Italia O en España O en Inglaterra A lo mejor Incluso Incluso La gente Tiene una motivación Una alegría A todo este lío Que hay A todo este problema Que hay Con este Con este Maldito virus ¿Y qué me podés contar De la ciudad Donde Donde está Carlos De Cusco Que es una ciudad Por la que se ve Es una ciudad hermosa Es maravillosa Pero quedó Como Chernobyl ¿Viste? Que no entra más nadie Como Como esto El 95% Eran toda gente De Francia Italia España Alemania Todo el mundo Estados Unidos Argentina Bueno Todos esos lugares El 95% Estaba Con el turismo Por el Machu Picchu Es la séptima maravilla Del mundo Es algo Fantástica La ciudad Para visitar Las ruinas Bueno La ciudad misma Cómo está construida Es un club joven ¿No? ¿Con qué club Te encontraste Cuando llegaste allá A Cusco Fútbol Club? El club Tiene 11 años Se llamaba Real Real Garcilaso Jugó muchas Copas Libertadores Sí Jugó muchas Copas Libertadores Copas Sudamericanas Ahora estuvo En la última Copa Sudamericana Y está Cianciano También Que Hasta que jugó Aquella final Con River De esos No No Campeón De la Copa Sudamericana También De la Supercopa Y Que lo maneja También Un Rosalino Que era Jugador En Newville Como Brioni Marcelo Brioni Están los dos allá Sí Que era un buen Muy buen muchacho Muy buen chico Me recordaba un poco A esta situación En la época Que entrenabas A gimnasia Y esgrima de la Plata Cuando tenían que ir a jugar Por Copas Sudamericanas Frente a Bolívar En la altura Y los hiciste Practicar con barbijo En aquel entonces Para que se vayan Acostumbrando A esa sensación Que significa La altura ¿No? Recuerda un poco Esta situación Donde Todos los equipos Ahora están En la misma sintonía Sí Fue El gimnasia Que Que clasificó Para la Copa Libertadores Sudamericana Que salimos segundo A tres puntos de River Pero resulta Que yo había hecho Un recambio Generacional De edad De todo Y Cuando vamos a mirar Que nos tocó Bolívar Ninguno De los muchachos Había jugado En la altura Ni uno ¿Viste? Y el único Que había viajado Pero que tampoco Había jugado De la Sanguinetti Que era Con la selección Uruguaya Así que tuvimos Que hacer Tuvimos que hacer Una experiencia De que supieran Que acá te ahogás Acá hay Muchas noches Tengo que dormir Sentado Porque no podés Llegar a A tu respiración Total Entonces Es bravo A la altura Hablamos antes De gimnasia De La Plata Donde dejaste Muy buen recuerdo ¿Cómo lo ves hoy Al Diego A Maradona En esa función De De entrenador? Y yo lo que Quiero es que no Lo hagan sufrir ¿Me entendés? Yo lo aprecio Al Diego Como un pibe De mi barrio Como a los muchachos De De Santa Fe ¿Me entendés? Lo que Tienen que ir Tienen que jugar Un rato Cada uno ¿Viste? Aunque No puede ya Ni caminar Pero Tenemos que hacerlo Sentir feliz Bueno A Diego Es lo mismo A Diego Hay que hacerlo Sentir bien Hay que hacerlo Sentir feliz Y Tiene que Está bien rodeado En gimnasia Hoy está bien rodeado Eso es importante ¿Por el cuerpo técnico? Sí Por los muchachos Lo protegen Lo cuidan Y tienen que disfrutar Y bueno Tuvo Algo de Fortuna En el tema De que no hubo Descenso Si no Eso Lo ayudó Y en verano También Te 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 reclaman Que Una Una posible vuelta Ahí veía Algunos comentarios No No Ahora está Caruso Trabajando Ojalá que le vaya bien Que Hacienda Está muy cómodo En Perú Pero Estás muy cómodo En Perú En este momento Pero En un futuro A lo mejor Alguna posible vuelta Se podría dar Sí Voy a volver A verano Voy a volver Aunque sea Para armar Todo el club De nuevo Con su inferior Y todo Begrano Es muy grande Yo siempre le digo ¿Por qué acertamos Siempre? Las tres veces Nos fue tan bien En Begrano Y todo Y por ejemplo La gente se cree Que yo soy cordobés Es tanto el afecto Que he recibido Ahí Es tanto el afecto Que tengo De la gente De Begrano Es tu tercera experiencia En el fútbol Peruano Arrancaste En León Después En Huancayo Y ahora Con Cusco Fútbol Club Te recomendó El flaco Gareca En un primer momento ¿No? Sí Dijo Dio Su ok En el sentido De que Él Para recomendar Tiene Todo el mundo Le consulta a él Cuando es un argentino Lo consulta a él Y como nosotros Siempre hacíamos La pretemporada Con los clubes argentinos Ya sea con La Nube Con Gimnasia Con Begrano Con Begrano Él estaba en Bele Y hacíamos Las pretemporadas Había una Una amistad Había una 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 verdadera Amistad Un Un gran tipo Me parece que él fue El que produjo El cambio Acá en Perú Del fútbol Peruano Es decir Las piezas Estaban Pero estaban Una por cada lado Y creo que Él lo que hizo Es unir Todas las piezas Y aprovechar El máximo De cada jugador Sacar el máximo De cada Hoy Debe haber Como 50 jugadores Peruanos Jugando en el exterior ¿Viste? Estados Unidos En Portugal En Rusia Por todos lados Y eso antes No se daba Nos venimos un poquito Para la ciudad de Rosario Carlos Y algunos años Atrás Me contás un poquito De tu infancia Dónde fue Con quién fue Y fundamentalmente Cómo se empezó a dar Esa linda Relación tuya Con La pelota Con el fútbol En general Primero Primero a los 7 años Mi vecino Raúl Cipollioni Me llevó Al mejor club del mundo A Neusol Boy Rosario A los 7 años En el Babi Con Don Piacenti Y con un montón De jugadores Amigos Que juego todavía Hoy en Banco Y seguro En provincial Porque todavía Me gusta ir a jugar Y comer el asado Y estar con todos ellos Tengo un montón de amigos Fui muy inmensamente feliz Estuve en la sexta En la quinta En la cuarta En la tercera En la reserva Estuve en toda la división Hasta que Bueno El H ahí Nos puso en primera división Nos llevó Después Inno Mirielo Me llevó a la selección Juvenil Con Kempe Con Bochini Con Troviani Con Tarantini Con Sabela De compañeros Estuviste Sí No Fue una selección Extraordinaria También de muy buena gente Renato Fuiste aprendiendo Poco a poco Lo que era La vocación De entrenador Sí Es una escuela Renato En ese sentido ¿No? Sí Sin duda Sin duda Todos Y ojo Y compañeros también Porque Estaba el indio A la cabeza Pero todos los que Rodeaban Al indio Uno mejor que otro Toda gente Extraordinaria Como José Machetti Toto Capitano Si recuerdan Estaba por I a la C O salvamos Después de 25 años Salimos campeones Con la Con la primera local Con la cuarta Con la sexta Y ese mismo equipo En el 90 ¿No? En el 90 91 Y ese mismo equipo Con el refuerzo Como el Pato Núñez El Pato Ibañez Giacomino Radice Todos buenos jugadores Por eso te digo No hay que nombrar Porque me voy a olvidar alguno Sí El Billy Trevino Todos jugadores Extraordinarios Todos jugadores Colores Dano Todos fenomenales Jugadores Con eso Logramos Casi ascender A primera Porque Empatamos En Central Córdoba Y perdimos Con Belgrano El ascenso A primera división Así de que De irnos a la C Casi ascendemos A primera En ese momento Que quedó un lindo recuerdo De esa época En el Charrúa Sí Y de todo Después volví otra vez Y armé Todo el departamento De visión inferior Junto con Doctor Ramírez Y Nostrosa Un montón de gente Que estaba ahí En el club Y armamos Lo que hoy es El predio Donde entrenan Se compró eso Con la plata A la venta De los jugadores Como el Pato Núñez Domisi Úbeda Central Córdoba Estaba grande En ese momento Se hizo muchas cosas En la sede En todo lado Y de ahí Estaba practicando ¿Te gustaría Volver en algún momento A Central Córdoba Como técnico? ¿Lo pensás En un futuro? Sí Pero por ejemplo Ahora había alguien Muy importante Como Edgardo de Brisa Que hizo dupla Conmigo En gimnasia Y fue una lástima Que creo que se alejó No sé por qué ahora Pero tienen que recuperarlo Porque era una persona Importante Que tienen que Volver ahí ¿En esa época De Central Córdoba ¿Tuviste contacto Con Karlovich? ¿Lo conociste Al Trincha? No, no Siempre estuvimos Mirá Además Por ejemplo En este final De Subía Veíamos los partidos Juntos ahí Con el Bocha Con Ragusa Un montón de muchachos Que nos juntábamos Ahí Al costado De la entrada Pero yo no No fui Un amigo De él Lo admiro Porque jugó En Central Córdoba Y jugar Muy bien Y ser destacado Desde Central Córdoba Es muy importante Te doy acá Con el Profe Con el Profe Primero Y después Te doy con Marco Sácate Dale Buenas tardes ¿Cómo andan? Profe ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Imagino que es complicado Planificar De vuelta Todo un trabajo Después de tantos meses De parates Debe ser bastante difícil Volver otra vez al ruedo Sí, sí Como bien dijo Rama Si bien acá No paramos nunca Trabajamos bastante fuerte Para lo que se podía hacer En la cuarentena Pero la actividad En la actividad En los partidos Más que nada Que no está Ese roce Ese fútbol Todos los fines de semana Exactamente Exactamente Lleva tiempo Va a llevar tiempo La adaptación Nosotros pedimos 45 días Que era lo mínimo Bueno, no se pudo Cumplir con eso Para la pretemporada Pero dentro De todos los tiempos Dentro de todos Los tiempos Nos acomodamos A lo que decía El protocolo Y bueno Lo estuvimos metiendo Arrancamos bastante bien Como bien decía Rama Hicimos una base Anterior a esto Con lo que se podía En la cuarentena Aprovechamos La infraestructura Que tenía el club Todos los materiales Vamos a un gimnasio En cada casa Y eso sirvió mucho ¿Cómo es seguirlo A tu papá A dos lados? Trabajar con él Imagino que Para vos Es una satisfacción doble No, es difícil Porque a veces Tenés que Defender el apellido Y es complicado Porque Bueno Con el mismo apellido A veces uno se piensa Que es porque elijo Entonces tenés que A veces demostrar El doble Es más Muchas veces te pasa Bueno Pero yo ya fui Utilero de él Pasé después también Por jugador Después pasé Como nutricionista Que estuve estudiando Pero bueno Ahí no se terminó La carrera Por viajar A Ecuador A México Después fui preparador físico Con el ascenso del grano En Chicago En Jujuy Tuviste un recorrido Importante Sí Y después pasé a entrenador Me recibí a entrenador Y ya Nos acoplamos Hicimos un grupo Y muy Muy contento Un abrazo grande Y hasta un próximo Contacto Gracias a toda la gente A toda la audiencia A todo lo que se metieron VitroBlock en Rosario Lo encuentra en servicio integral del vidrio Mamparas para baños Y box de duchas ¿Dónde si no? En servicio integral del vidrio Frentes blindes Biselados Merilados En servicio integral del vidrio Calle 27 de febrero 2501 Sabor amor Sex shop La felicidad De tu sexualidad Encontré la mayor variedad De sex toys Nacionales e importados Cyber skin Irrealísticos Lencería Cueros Regalos eróticos Además Te lo enviamos a tu domicilio Con absoluta reserva Sabor amor Sex shop Cochabamba Esquina Maypú Teléfono 3413-03-3503 Consultá nuestro catálogo En saboramorrosario.com Taller de chapería y pintura San Antonio Sacaboyos Cabina presurizada Laboratorio de color Herramientas de última generación Taller de chapería y pintura San Antonio En pleno centro de Rosario Rioja 2547-2547 Teléfono 440-4664 Briatore Ferretería Industrial Proveedor de insumos industriales Donde usted encuentra los mejores precios Una atención personalizada Y entrega inmediata Boulevard Avellaneda Esquina Urquiza A metros del viaducto Avellaneda 439-6310 Línea rotativa Establecimiento Elvinar Achuras, bondiolas, salamines Calidad superior El producto que no puede faltar En las góndolas de la región El miércoles es tu día 20% de descuento Durante todo este mes Hace tu pedido Y disfruta de nuestros postres seleccionados Ahora Tarta Toffee Lemon Pie Y tarta de coco A solo 240 pesos Este miércoles Pedilos en nuestros locales Nace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan frío Como la nieve Y seguimos en Pasiones Rosarinas Es el momento de hablar Con el ex jugador de argentino Y también de las inferiores de central Me refiero a Matías Recalda Quien ya saludamos Está allí en su Tenedro Baigorria Natal Después de su paso O en su paso Lo tomó la cuarentena Allí en el norte del país Jugando en altos hornos Sapla Vamos a saludarlo a Matías Y preguntarle ¿En qué lugar Cómo Le tomó la cuarentena Que estamos viviendo Aquí en Argentina? Hoy en día Me encuentro en mi casa Pasando la cuarentena Con mi familia Pude volver unos días antes Que se oficialice Estrictamente Así que hoy en día Me encuentro en mi casa ¿Cómo había sido tu experiencia Matías? Allí en el norte Del país ¿Cómo te estabas adaptando Al fútbol Y a todo lo que estaba ocurriendo En este club Que recién estabas comenzando a jugar? Me tocó vivir Una experiencia muy linda En Jujuy Estaba jugando En altos hornos Sapla Que milita en el regional Federal Amateur Me encontré Con personas muy buenas En un plantel Con jugadores mayores Que han tenido experiencia En equipos grandes De fútbol argentino Y me tocó adaptarme rápido Tanto al plantel Como a la altura Que hay en Jujuy Me tocó esa experiencia Que hasta el momento No la había vivido Jugar en la Quiaca A tres mil Seiscientos metros de altura Fue lindo Pero a la vez Algo que Que me costó Me rescato Cosas positivas Porque me tocó Sumar muchos minutos En lo futbolístico Y eso para un jugador Es muy importante De lo que te dejó Tu experiencia Por argentino Esos partidos Esa temporada Esa posibilidad Que estuvo cerca De poder ascender ¿Cómo lo viviste Todo eso? El balance Que puedo hacer En mi paso Por argentino Rosario Es muy bueno Porque en lo futbolístico Me tocó Pelear el ascenso Jugar el reducido Que nos dejó Que nos dejó Con las manos vacías Que hasta el día de hoy Se siente un sabor amargo En lo personal Me tocó Compartir ese plantel Con amigos Con personas Que conocía Con cuerpos técnicos Que la verdad Nos ayudaron mucho Aprovecho para mandarle Un saludo grande A toda la gente De argentino Como a muchos Como a muchos otros jugadores Principalmente del ascenso Este tema Del parate La pandemia Hizo que ustedes Vayan buscando Otro tipo de trabajo Obviamente para el sustento Económico ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás Manteniéndote Económicamente Aquí cerca De Rosario? Personal En esta cuarentena Estamos en un Emprendimiento familiar Probando con Con mi familia En vender hamburguesas Que gracias a Dios No está yendo muy bien Bien Lo último Matías Un mensaje final A la gente Del fútbol rosarino A través de Pasiones Rosarinas Y te dejamos Un gran abrazo Quería dejarle un saludo A todos los equipos Del fútbol rosarino Que mantengan la calma Que tengan paciencia Que si Dios quiere De a poco Vamos a ir volviendo A la normalidad Si todos nos cuidamos Y nos quedamos en casa Un saludo grande Para todos los que hacen Pasiones Rosarinas Un abrazo grande Para vos Pablo Y para Tony Que anden bien Expreso Obrío Envios a todas partes Del país Acevedo 2949 Más velocidad Más calidad Vigoñer Vídeos Espejo Cuarta y quinta generación A tu servicio Que me apuesto Un avión Ahí va Y gorra A 1429 455 56 72 Gran Pancho Verduras y Hortalizas De primerísima calidad Mercado de concentración Fischerton Miren lo que me apuesto Esto es cualquier cosa Bar Donatilio El bar del mercado Un poquito más bajo Solsí El clásico para disfrutar Todo el mundo con los sacos Boleando los sacos Cada el colegio de árbitros deportivos Parece un técnico Esto es el bailando Parece un técnico Bailan todos Bailan todos Se revoleaba el saco Carnicería Misoles Grandes ofertas Formosa 72 Casi esquina Casilda ¿Qué más? ¿Qué más? Estación de servicio ESI GNC Santa Fe Esquina Liniers Está full el DJ ¿Quiere algo más? Seguro que queda Bien en loco El turco La fábrica Frente al API Bien necesito Grandes espectáculos Frider Líder en Refriguración comercial Saludo a Mario Criste Querido Mario Un abrazo muy grande Ahí está Audio Lago 7436 Sigo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Gracias!